Muy buen día amigos, les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del diario digital El Reportero Honduras, www.elreporterohn.com. Saludamos también a nuestro amigo Manuel Avilés, hasta el programa Contacto Directo que se transmite a través de Mi Viña Channel. Y este es nuestro resumen de noticias correspondiente a este día. La dirigencia del rubro del transporte público anunció en las últimas horas que a partir del próximo lunes comenzarán a aplicar una tarifa de 16 lempiras en el transporte público. Este incremento ya había sido autorizado el 12 de abril por el gobierno de la República y nosotros llegamos a un convenio en el transporte urbano de todo el país, ya que el gobierno dijo que ellos iban a absorber el aumento y le iban a pagar una bonificación al transportista. Así lo dio a conocer Wilmer Calix, dirigente del rubro del transporte. Por su parte, las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre advirtieron que el incremento al pasaje del bus urbano no está autorizado. Y la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, presentó requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados, dos representantes legales y dos contadores de organizaciones no gubernamentales y cinco particulares. Se trata de Alberto Chedrani Castañeda, actual parlamentario, José Osvaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino, exparlamentarios, a quienes, conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2017, se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONGs Líderes Comunitarios para el Desarrollo Olicode e Impulso Solidario o IMSO. Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas, presidenta y contador de Olicode, José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera, presidente y contador de OIMSO, Mirna Liseth Ham Guzmán, José Jorge Casula Lainez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Naum Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya, estos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre. Las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude. En otra noticia, en una rápida acción operativa, funcionarios de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto que en pelea de bolos le quitó la vida a un exmilitar. De acuerdo con el informe preliminar, la víctima se encontraba a la madrugada de este martes en la aldea Río Chiquito del municipio de Omoa, ingiriendo bebidas alcohólicas y de repente inició una pelea con el sospechoso, quien, con un arma blanca tipo machete, le propinó varias heridas. Tras tener conocimiento del caso, investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones, con apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, ubicaron al supuesto homicida, antes que abandonar a la aldea Río Chiquito para evadir la justicia. Y un juez anticorrupción decretó autodeformal procesamiento en contra de seis de los siete involucrados en un último caso judicializado por corrupción a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras, Inves H, en relación a la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19. Los exfuncionarios procesados son Marco Antonio Bográn Corrales, director, Alex Alberto Moraes Girón, administrador de Patrimonio Vial, Carlos Luis Guevara Mondragón, contador general, y Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, especialista administrativo y financiero, por suponer los responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como las empresarias Elena María Hernández González, representante legal de Germar Ferretería, y María Elena Palacios Hernández de Germar Ferretería, por suponer las responsables del delito de fraude a título de cooperador necesario. El séptimo acusado de fraude y quien se encuentra prófugo de la justicia es Juan José Lago Romero, propietario del grupo GITSA de CB y esposo de la exdiputada Valesca Celaya, de acuerdo a la relación de hechos a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional. Y luego que un juez competente dictara auto de formal prisión para el ex asesor presidencial Marvin Ponce Sauceda, fiscales de protección a la mujer informaron que, para el próximo 26 de julio, está prevista la audiencia preliminar en esta causa penal. Al ex asesor presidencial se le supone responsabilidad penal por el delito de violencia contra la mujer. Según antecedentes en el desarrollo de la audiencia inicial, al imputado se le dictó el auto de formal prisión y se le obligó a presentarse periódicamente ante los juzgados. Se le prohibió concurrir a determinados lugares y a comunicarse con la víctima. Al imputado se le acusa porque, en marzo de 2022, luego que la víctima posteó una fotografía en una red social, Ponce Sauceda escribió un comentario cuestionándole su reputación, por lo cual la ofendida en privado le reclamó por el comentario en su perfil. Y la presidenta de Honduras, con apenas cinco meses en el poder, ocupa el cuarto escaño de una tabla de presidentes centroamericanos con más popularidad que lidera con claridad el salvadoreño Nayib Bukele. El presidente salvadoreño Nayib Bukele y la mandataria de Honduras y Omara Castro se ubican entre los líderes políticos mejor evaluados de América Latina, según un sondeo electoral realizado por la firma Dato World. Dato World, un reconocido observatorio electoral internacional, señaló que Bukele lidera una lista de los 14 presidentes latinoamericanos mejor evaluados con el 87% de aprobación. Al final de la lista se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bukele ha elevado su popularidad en El Salvador desde que asumió el poder en 2019 al frente de su partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. El enfrentamiento al crimen organizado, la corrupción y el manejo de la pandemia han sido sus pilares hasta hoy. En noticias internacionales, la Organización de Naciones Unidas alertó ante el recrudecimiento de los combates en Donetsk y Lugansk en Ucrania tras reportes de bombardeos y ataques contra instalaciones civiles. Nuestros socios sobre el terreno y las autoridades de ambos lados indican que decenas de casas y escuelas fueron destruidas en muchos asentamientos a ambos lados de la línea del contacto, denunció en conferencia de prensa el portavoz de la ONU, Stephanie Duharrit. Y Corea del Sur dijo el martes que llevó a cabo con éxito un lanzamiento de prueba de su cohete espacial Nuri de producción nacional. El Ministerio de Ciencia del país dijo que el cohete de tres etapas puso en órbita un satélite de verificación de rendimiento y cuatro pequeños satélites cúbicos. La prueba del martes fue la segunda para el cohete Nuri. Durante la primera prueba en octubre, el cohete no logró poner en órbita su carga útil. Corea del Sur planea realizar al menos cuatro lanzamientos de prueba más hasta 2027, mientras trabaja para desarrollar su propio sistema de navegación por satélite y red de comunicaciones 6G y enviar una sonda a la Luna. Hasta aquí este resumen de noticias en el diario digital El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreporterohn.com. Muchas gracias y retorno con usted amigo Manuel Avileza, Estudios de Contacto Directo.